¿Qué pasaría si Douma llega a la villa de los herreros? Cuando una serie culmina, es normal imaginar caminos por donde pudo haber ido la trama. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si quien estaba en el tren no era Rengoku, sino Tomioka? ¿O cómo hubiese continuado la serie con Tanjiro como rey demonio? Hay muchos más escenarios, algunos más locos que otros. El que voy a tratar hoy es uno de los menos descabellados. Veamos. Reunión de las lunas superiores. Capítulo 1 de la tercera temporada y 100 del manga. Musan está molesto, muy molesto. Las lunas superiores, la élite de los demonios más fuertes, no han sido capaces de encontrar el escondite de Buyashiki. Un tipo que apenas puede moverse y que escupe sangre cada vez que lo hace. Musan les da un ultimátum, o mejoran sus métodos de búsqueda o los manda para el otro lado. Sin embargo, hay un demonio que sí hizo la tarea. Se trata de Yoko, que tiene información sobre uno de los escondites de los cazadores. Musan le asigna un trabajo, confirmar la información y luego, junto a Hantengu, atacar. Después de que el patrón de los demonios se va, Douma se acerca a Yoko para que le diga cuál es la información que tiene, ya que él también quiere participar en la misión, aunque nadie lo haya invitado. Yoko se niega, pero ¿y si no lo hubiese hecho? El inicio de la invasión se daría exactamente igual, con Yoko llegando a un sector de la villa y Douma a otro. En el manga y anime, Hantengu se encuentra con Tanjiro, Nezuko y Tokito. Nezuko logra darle una patada, y Tokito le corta la cabeza. Sin embargo, el demonio se divide y manda al pilar a volar. Y es aquí donde empiezan los cambios, porque obviamente a Douma no lo van a patear, ni mucho menos a cortar la cabeza tan fácil. Tampoco creo que Tokito salga volando por los aires, por lo que esta pelea sería un 3 contra 1. Es un buen equipo, pero si Nezuko y Tanjiro tuvieron problemas con los clones de Hantengu, con Douma no tienen oportunidad ni teniendo a Tokito de su lado. Ahora, no creo que el demonio los mate de una vez. Douma es juguetón y probablemente se entretenga con ellos como hizo con Inosuke y Kanao. Estoy seguro que le llamaría la atención la chica demonio. Primero por chica y después por demonio. Eso les daría el suficientemente tiempo al equipo como para que Genja se les una. Ahora bien, ¿qué pasaría con Mitsuri? En la serie ella llega en un momento crítico para enfrentar a Hantengu, por lo que en este mundo paralelo debería llegar a donde está Douma. Sin embargo, hay otro escenario interesante que explorar, y es el de Mitsuri encontrándose con Yoko. Sería una situación similar a la de Tokito intentando proteger a los herreros. Como sabemos, el pilar del viento logra derrotar a la quinta luna. La pregunta es si Mitsuri también lo haría. En mi video sobre las lunas versus los pilares, digo que si asumimos que Yoko es superior a Yutaro, como nos dice la jerarquía de demonios superiores, Mitsuri no podría con él, aún teniendo marca. No obstante, realmente Yoko, visto lo visto, no me parece más fuerte que su compañero, por lo que creo que Mitsuri con la marca podría vencerlo. Después de todo, ella pudo mantenerse por un tiempo contra Hantengu, alguien superior a Yoko. Igual entiendo si alguien dice que no le gana por eso de la jerarquía de lunas. Da igual, porque podemos volver al primer escenario, uno donde la pilar del amor llega donde está la quinta luna a ayudar a sus compañeros, lo que quiere decir que los herreros mueren porque nadie llega a ayudarlos. Si agregamos a Mitsuri a la pelea sería un 5 contra 1, eso suponiendo que Douma no ha matado a nadie en antes. Con dos pilares, Tanjiro, Nesuku y Genja, las posibilidades aumentan. Sin embargo, lamento decir que no es suficiente, porque todos sabemos que los 5 para 1 no terminan bien. Hablando en serio, aún con un 5 contra 1 y dos pilares marcados, veo muy difícil que puedan vencer a Douma. Pero Douma fue derrotado por dos adolescentes sin marca. Eso no es del todo cierto, ya que el veneno de Shinobu fue esencial. Si ella no lo envenena, Kanao y Inosuke no hubieran ganado. Es más, Douma pudo haberlos matado pero prefirió jugar, y cuando se puso serio fue demasiado tarde. También hay que tomar en cuenta que estos personajes pasaron por el entrenamiento pilar, y por tanto se volvieron más fuertes. De modo que pienso que Douma ganaría. Primero jugaría con ellos como le gusta. Se sentiría atraído por Nezuko y Mitsuri por ser mujeres. Les dificultaría el uso de las respiraciones con su viento frío, y tal vez convocaría a sus clones. Sea cual sea la combinación de poderes, las posibilidades están del lado de Douma. Obvio si la serie se hubiese desarrollado de esa manera terminaría en ese arco. O quizá no, porque todos sabemos que los malos nunca ganan, y la mangaka se hubiese agarrado de la mínima posibilidad. Es decir, que Douma en un descuido provocado por su confianza, pierde la cabeza gracias a un espadazo de Tanjiro. Raro, ¿no? Perder a la segunda luna primero que la cuarta. Ahora, hay otro escenario en medio. Douma gana matando a uno o dos de los buenos, pero los demás huyen. Algo similar a lo que vimos en el Tren Infinito, donde los protas se salvan pero pierden a Rengoku. En ese caso, el problema sería elegir quién muere. Tanjiro y Nezuko obviamente no pueden morir. Genja a esa altura no había resuelto su conflicto con Sanemi, por lo que solo quedan los pilares. Entre ellos, el más importante para el futuro es Tokito. No tanto porque su historia de fondo sea relevante, sino por las cosas que hace. En cambio, Mitsuri, aunque tiene una bonita relación con Higuro, que deja un buen momento en el final, es totalmente prescindible en términos de importancia. Pero respondamos la pregunta. ¿Qué pasaría si Douma llega a la villa de los herreros? La opción más probable es que los mate a todos, y la serie acabe ahí. Evidentemente, ni en pedo el editor le iba a dejar hacer eso a Goutage. La menos probable es que gracias a un descuido y el poder de la amistad, Tanjiro le corte la cabeza. Por último, la opción intermedia, donde algunos buenos mueren, pero los protas se salvan. Yo me quedo con la primera. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Hasta aquí el video, gente. No se olviden de compartir y suscribirse para más videos sobre Kimetsu, entre otros animes. Saludos y hasta la próxima.